¿Qué puede hacer la fe por ti? Discurso de la Señora Fe, complemento divino del Arcángel Miguel. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Pablo Hebreos 11.1 Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible, Jesús Mateo 17.20 La fe es una cualidad que es inherente a la vida. No hay nadie que no tenga fe en algo. En su esencia primigenia, la vida contiene subdesarrollada toda cualidad que le es constructiva. Los egos que evolucionan parecen perder temporalmente el uso de algunas cualidades, al menos temporalmente, durante sus largos viajes por el plano terrenal, tales como liberación, victoria y pureza. Sin embargo, no hay ego evolucionante que haya entrado al sendero de la experiencia de vida que no tenga fe, mediante la cual ha moldeado a diario la energía de su propio ser. Los individuos siempre han tenido, tienen y siempre tendrán fe en algo. Llegamos ahora a la clara comprensión de la cualidad que representa la fe. Es un canal a través del cual fluye la energía vital del ego evolucionante para energizar todo aquello que el individuo escoja aceptar como verdad para él y conforme a su fe, tal cual dijera Jesús repetidamente, le será hecho. El poder directivo de la atención y el poder receptivo de los sentimientos son instrumentos de fe. Sin embargo, la fe de por sí es una vertida consciente de esencia vital que energiza y magnifica todo aquello que el ego evolucionante cree que es real y a lo cual, mediante su fe, se le da su propio poder divino, mediante el cual se le permite vivir en este mundo de experiencia. Si examinaran los grandes hombres de todas las eras, así como también los tiranos de la historia, verían que todos ellos tenían fe, los unos en el poder divino actuando a través de ellos y los otros en su propia habilidad para lograr gloria y dominio. No es cuestión de adquirir fe, sino más bien de entrenar al ego evolucionante a permitir que la fe de ese ser fluya únicamente dentro de aquellas manifestaciones que él o ella desea sostener. En su arrogancia intelectual, el individuo está muy propenso a utilizar los informes de sus sentidos como ley irrefutable para probar que su fe está basada en hechos. Cuando tal persona ve una apariencia de enfermedad, se siente justificado en su propia mente, yo lo he visto con mis propios ojos y por tanto sería muy infantil de mi parte afirmar que tal cosa no es real. La fe de este ego evolucionante une de esta manera sus energías con la apariencia discordante y la fe, al ser el poder energizador de Dios, hace entonces que la condición le parezca real por la mismísima cualidad o presión de su propia aceptación. Esta misma persona, viendo a un individuo alejarse por un camino, lo ve disminuir en tamaño hasta que se torna del tamaño de una uña. La visión física de nuestro protagonista informa que su amigo se ha encogido al tamaño de una uña en Pero el Hombre No Tiene Fe en el informe de su vista física porque sabe que se trata de una ilusión óptica. Por tanto, ¿deberían tomarse las facultades visionarias del hombre como conductores infalibles de la verdad para afectar las cualidades de la fe de tal persona? Tomemos el caso de otro ejemplo. Utilicemos la facultad de la audición. Un individuo aceptará el informe de un arma, una explosión o un grito de dolor como verdadero porque lo escuchó con sus oídos físicos. En Pero está moviéndose constantemente en una atmósfera llena de música, pero no la escucha hasta que un aparato de radio baje su acción vibratoria hasta el punto en que el sentido auditivo pueda absorberla. Luego, ¿es la facultad auditiva lo suficientemente precisa para permitirle moldear la cualidad de la fe de alguien? ¿Podrán ustedes seguir esta misma tendencia con respecto a los sentidos de tacto, olfato y aún más dentro del ámbito emocional? Por ejemplo, una persona podrá tener un fuerte sentido de temor concerniente a un desastre inminente o circunstancias angustiantes sobre las cuales pareciera carecerse de todo control. Estos sentimientos de temor impiden que el individuo ponga su fe en el poder de Dios para protegerlo y ministrarlo. Por tanto, la presión de su fe se está vertiendo dentro de esa condición discordante para energizarla y hacer que le parezca tanto más real. Esto es debido a que la naturaleza emocional también está sujeta a los informes erróneos que no tienen fundamento en verdad o hecho alguno. Si un hombre pudiera aprender la verdad contenida en la afirmación de Jesús conforme a vuestra fe os será hecho, Mateo 9.29 se daría cuenta de cuán poderosa fuerza es la cualidad de su fe y de cómo el estado natural de su conciencia de ser determina continuamente la manifestación que él energiza. La tensión es una facultad espiritual que la mente está dirigiendo constantemente y es el canal a través del cual fluye la energía de Dios. La tensión lleva sobre el rayo de su propia fuerza magnética la radiación del enviador al objeto sobre el cual está orientado el rayo. La fe es un estado constante del propio ser cada segundo de la eternidad. Es el único poder que puede actuar. La fe de tal persona energiza constantemente ese poder divino que fluye a través de todas las apariencias. El tratamiento no es cuestión de concentrarse durante algunos días o meses sino de una vertida constante de esa cualidad de fe en la que habitan eternamente los maestros y todos los seres perfeccionados. Toda la jerarquía celestial y de hecho toda vida, excepto la que se encuentra evolucionando en el plano terrenal, habita en la fe perfecta en el bien. No hay casa dividida contra sí misma, excepto en el reino humano. Es este reino humano el que ha impartido el miedo, la incertidumbre y la duda de los reinos animal y elemental mediante darle fe a un poder opuesto a Dios. El ciclo ha regresado de nuevo al punto en que la cualidad de fe será utilizada únicamente para expandir la radiación del poder divino. Amados míos, ustedes son ahora parte de un gran cambio cósmico que poco conocen y comprenden aún menos. Las mentes de los millardos de personas que pertenecen a las evoluciones de este planeta. Quizás es mejor que en su mayoría las mentes externas de las personas no estén conscientes de tal cambio debido al tremendo miedo que prácticamente domina a muchas corrientes de vida. Estoy eternamente agradecida por sus llamados pidiendo que la causa y núcleo de todo temor sea eliminado de ustedes, de toda la humanidad y también del reino elemental. Y les pido que continúen y aumenten esos llamados hasta que todos y cada uno de ustedes se haya convertido en un ser totalmente intrépido. De esta manera, ustedes se encontrarán en su lugar verdadero, doquiera que su propio Dios de Luz desee que ustedes estén con el rayo azul de fe en la supremacía de Dios Todopoderoso y su poder sobre todo. Este rayo, dirigido a través de su propia columna vertebral, animando su aura y destellando en la atmósfera a su alrededor como un poder de energía positiva que puede elevar a confianza y fe la cualidad de miedo de toda una ciudad, una nación o el mismísimo planeta. Ahora, en sus quehaceres diarios, al tiempo que se desenvuelven en un curso de vida comparativamente pacífico, Tienen ustedes la oportunidad a cada momento, mediante el uso del fuego violeta, de practicar la elevación de la cualidad de energía calificada infelizmente de miedo y otros sentimientos discordantes, Esto puede ser, y realmente debería ser, un júbilo en vez de una tarea tediosa, si caen en la cuenta de que a través de esta práctica se están elevando a la maestría individual. Una y otra vez, los maestros ascendidos han dicho, traten de no personalizar la energía, si esa energía es sombría, depresiva, inarmoniosa o infeliz, en cualquier manera, Dicha energía necesita perdón, purificación y redención. No se ocupen de la faceta, le hace personalidad, a través de la cual fluye dicha energía ensuciada. Si es discordante, se trata de algo de la bella vida de Dios, que temporalmente ha sido aprisionado en discordia y ahora está clamando por su liberación. Por favor, no se concentren de manera tal que su atención en la forma a través de la cual la energía ensuciada está fluyendo, que de hecho le añadan sus propios sentimientos de resentimiento, aumentando así las marejadas que barren constantemente de un lado para el otro por la atmósfera de la Tierra. Por Dios, reconozcamos el hecho que, doquiera que surge una palabra aguda, un sentimiento de depresión, un gesto impaciente, doquiera que ustedes sienten pesadez, letargo, desánimo o cualquiera de las cualidades negativas, ustedes deben tratar de darse cuenta de que esa energía es parte de la bellísima luz divina del cuerpo de los gloriosos Helios y Vesta, o de algún otro señor solar, si la corriente de vida es un espíritu guardián que vino de otro planeta, y esta vida ha estado aprisionada temporalmente debido a pensamientos y sentimientos discordantes por quienes no tienen idea de lo que hacen. La oportunidad para los sabios entonces está en el uso inmediato de la llama violeta transmutadora y otras llamas purificadoras del fuego sagrado para elevar y redimir esa energía calificada discordantemente y de esa manera no solo liberando la energía, sino también logrando maestría personal mediante la práctica del uso del fuego sagrado. Fin 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 Gracias por ver el video.